El trabuco, el trabuco es un pedazo de palo, pero es un palo original. Cuando yo llegué directamente a observar la vaina del trabuco, lo observé con el final Chevo Lamona. Desde allá nosotros empezamos. Cuando yo oía un trabuco, entonces yo decía, ¿qué es un trabuco? Entonces, él me empezó a explicar por qué me decía cuñado. Entonces, era un pedazo de madera, de chachajo. Entonces, se abría aquí y metíamos el tubo. Pero el tubo acá se machacaba y se le hacía un hueco. Entonces, ahora sí, metíamos el tubo en el pedazo de palo y le metíamos una platina. Ahora sí, eso era una cosa muy rica y oír eso, ojalá nosotros oyeramos esa cosa hoy. Para despertar nuevamente el mismo ambiente de los viejos de antes. ¿Qué es lo más sabroso? Entonces, cogemos el trabuco, le metemos la fólvora, que ahora no se consigue acá. Pero si la conseguimos, podemos hacer el inicio, cómo se trabaja eso. Eso cuando se dice 7, 6, vamos a dar un lanzamiento para que todo el mundo se vaya despertando. ¿Qué es lo que vamos a hacer? A las 6, a las 12, tenemos todo eso aquí. Y ojalá, si nosotros podemos, volvemos a crear la misma situación con la pólvora. El trabuco era como, el sonido del trabuco era como la iniciación, por la madrugada o cuando andaban para despertar la población, despertar a determinados personajes, era como un trabucazo, ya arrancaron los matachines. Después, ahora sí, la lectura del bando, que ahí daban los pormenores, qué había que hacer, cómo había que hacer, cómo había que jugar. Eso hasta las 12 del día, ya por la tarde, ya era la fiesta de los dueños de bares, de griles, los que tenían equipos grandes, hacían su verbena. Mi papá salía muy temprano de casa, unas veces bien vestido, con su ropa pues como elegante, como un dominguero, pues así, ¿no? Elegante. Y se iba a misa. Y uno inclusive pensaba, a ver, ¿por qué va a misa? O sea, sí vestido cuando hoy es una fiesta de carnaval. Y después, ahora que recuerdo, también yo empecé a hacer eso. Yo me iba a la misa de los matachines, y me encontraba en la iglesia, a varios matachines disfrazados, pero con la máscara y la mano, siempre. ¿Sí? De un tiempo para allá. De pronto lo venían haciendo allá, pero cuando yo empecé ahí, experimenté eso. Y los veía a todos en misa, de una manera muy ordenada, muy organizada. Y que aunque se sabe que Herodes mandó a matar a los niños en esa época, quizás para que Jesús no viviera y cayera en esa... Entonces, Guapi acude también a esta festividad, ¿sí? Y asistían a la Santa Misa, ¿sí? Y después de la Santa Misa, empezaba el burujón. ¿Sí? Salían al burujón. Y ya luego de eso, que ahora sí, empezaba la latiguada. Entonces, se iban metiendo al burujón y entonces se daban los encuentros. Pero yo, ¿qué pasaba conmigo? Yo me iba a la misa y cuando me quedaba en la misa, me quedaba maniatada. Entonces, terminó la misa y siento el burujón y yo como que de aquí, ¿para dónde cojo? Y entonces ya para devolverme para casa, era también como que de casa en casa, de casa en casa. O sea, viví varios momentos hasta que pude ir hilando esa fiesta e irme organizando yo en cada momento. Porque había estado experimentando cada cosa, pero no sabía también cómo empezarla y cómo terminarla. Entonces, me iba a la misa, pero después, ¿qué hago? Si ya tuve misa y no vine vestida preparada para, ¿sí? Hasta que ahora estoy en la verbena. La verbena no, en las comparsas, ¿sí? Me disfrazo. No, voy a la misa y me disfrazo. Pues salía una tipita por allá, una loca. Allá vienen, allá vienen, allá vienen cojan flores. Uy, cojan flores, cojan flores, cojan flores, cojan flores. Y cojan flores venían bien vestidas de flores con mi bateíta y que callando era para que le echaran plata. Allá viene la tunda, allá viene el monstruo, un personaje. Y luego salían de buscarse. Y ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene, chévere. El Ojarakim era un personaje que conocía el pueblo. Era un personaje que conocía el pueblo. Y llegaba y se ponía a la entrada de su casa. Ahí, ahí, un montón de cosas. Y en la medida que estaba llegando, iba creciendo, iba creciendo, iba creciendo. El susto. El Ojarakim. Entonces, uno dice que era el papá de Marco Polo. Ese era él. Es que se disfrazaba. Se volvieron leyendas urbanas. Sí. Pero por lo general, esos tipos eran para asistir a la gente. O para cubrir la infidelidad. Entonces, las mujeres se disfrazaban. Las asistaban y todo el mundo se gritaba. Y de ahí. Pero esos personajes salían el 27. Salían el 25. Salían cualquiera de esos días. A mostrárselo. ¡Bien! El aplauso. Si nos vamos al 28 como tal. No a la verbena, sino a la fiesta. A la correría, pues, de los matachines. Todo el mundo se quiere disfrazar. O sea, todo el mundo se quiere disfrazar. La gente quiere violar los parámetros a todo lugar. Porque todo el mundo quiere mandar. Y aunque es de todos y hay que cuidar, hay que esperar directrices. ¿Sí? Entonces, se disfraza de Pocahontas, de Blancanieves, de Rapunzel, los cabellos rosados, los cabellos monos. Una cosa que yo no sé de dónde la van trayendo. Porque si leyeran cuentos, uno decía, bueno, están leyendo los cuentos de Cenicienta, Blancanieves, los siete granitos. Pero no están leyendo tampoco. Entonces, ¿de dónde van saliendo esos trajes? Pues la respuesta está del 31 de octubre. Colombia, potencia de la vida. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!